¿Qué man tan liso? Liso, como dicen los parceros, quien se apropie de manera indebida de las cosas sin que otros se percaten. Un liso, en una de estas inmensas cloacas humanas de América Latina, se hizo elegir alcalde con el eslogan Bogotá mejor para todos. Para este liso, todos, es igual a los grandes constructores o a los grandes banqueros, como el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, o empresas multinacionales de la industria automotriz, como la de Volvo, o de las telecomunicaciones, como las de Carlos Slim, o algunas que incluso ya han desfalcado a la ciudad. Apoyado por los grandes medios de comunicación, por empresas multinacionales y por una capa de dirigentes corruptos que en las últimas tres décadas han saqueado al país, que han despojado y desplazado a más de 6 millones de colombianos e impulsado el exilio de otros 5 millones más. Este man llega a la alcaldía de Bogotá con un sinfín de títulos académicos debajo del brazo que lo acreditan como el gran gerente, títulos que además han resultado falsos, tan falsos como su gran impostura de gran administrador, de gran experto en temas de movilidad, cuando en verdad lo que ha sido es un gran vendedor de buses de Volvo en todo el mundo. Transporte masivo, un buen transporte masivo, es de bajo costo y alta frecuencia. Y como un buen vendedor, un gran embaucador. Esto es lo que nosotros decimos, nosotros calculemos que seamos hiper mega tetra supra optimistas. Ha engañado en India, en China, en Brasil y hasta en Estados Unidos, convenciéndolos de que Transmilenio es el mejor modelo de transporte masivo. Los bogotanos que hemos padecido este inhumano y poco eficiente modo de trastear personas, sabemos de la mentira. Pero a pesar de esto, el man va a aplicar el 49% del presupuesto de la ciudad para la ampliación de este sistema. O sea, muchos más buses vendidos para la Volvo y el metro de la ciudad. En veremos, este man, el gran embaucador, como también tiene que responder a sus otros patrocinadores, a los grandes constructores, va a llenar de cemento la ciudad. Lo que él llama renovación urbana. Renovación que va a sepultar, bajo gris concreto, el eje ambiental del centro, los humedales del occidente y las reservas forestales del norte de la ciudad. Pero como su servilismo con los empresarios de este sector no tiene límite, también tiene planeado intervenir los municipios aledaños a la ciudad. Ciudad Mosquera es un ejemplo. Queda claro que sus políticas van en contravía de la obligación que tenemos todos los seres humanos por cuidar nuestro planeta para frenar la catástrofe climática. Bueno, ¿será que ya sabemos lo suficiente de este man? No, todavía falta.